¿Se puede saber qué haces con mi novio? Mira, cariñito, ¿sabes qué? No pienses mal, ¿sí? Yo soy fan de su relación, ustedes. ¿Fan de su relación? ¿Cómo me vas a comprar mi celular? Bueno, si tú lo dices. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Por qué me has traído aquí? ¡Café Don Feliciano! ¡Es porque Don Feliciano le está a contar más chile! ¿No, pate que así es? Ay, Dios mío tú... No sé. ¿Con cuantos de favor? Uff... Uff... Tampano. ¡Ah, qué tal! ¿Qué hace Tom Andrés Seymour? ¿Sabes qué? Esto que lo tengo mas tuncha. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Se puede saber que haces con mi novio? ¡Mira, cariñito! ¿Sabes qué? No pienses mal, sí. Yo soy fan de su relación. Y ustedes. ¿Fan de su relación? ¡Fan de su relación! ¿Fan de su relación? ¿Sabe qué? ¡Mama! ¿Sabes qué? Haz lo que tiene, oye A ver chiquito, a ver chiquito, chiquito Ay, suegría A ver o no hagas poco chiquito ¿Qué opción, Mike? Suégría calma, yo soy cual de su relación Ah, estoy trabajando, suégría Qué vergüenza ¿Qué me vas a decir mi gente me va a botar por tu culpa? No hagas poco chiquito ¿Cuál es la persona? Sí, engañan con años que no sé cómo suégría ¿No sabes qué? ¿No me voy? No voy a atender. Uy, sabes que tengo chapas de caer cafetería de otro club, ya Suegrita, no me hagas escándalo, por favor yo soy barista yo soy barista, sabes que pasa? pasa por mi manera mas bien te voy a invitar a un cafecito se domana, no me vayas que me da porr no, 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 no no, 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 no no, 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 no ay, cegra ay, cegra ay, cegra a ver corazón, yo te voy a hacer votar con el jefe, ah vas a tratar bien a tu cliente así que fan de mi relación no? yo quiero yuca con cecina yuca con chorizo pero jatunita jatunta 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 y pa tomar algo? si, si, yo te voy a sorprender no te preocupes si, ya, esta bien, ya voy a confiar en te jatunta 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 jatuda jatunta 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 ahora aquí en don Feliciano hay varias variedades tienes que comer esta bien rico ¡Apreme, ¿qué es? Ya, piensaron. ¡Ay, mi papá! ¡Está bien que eres mi nuero! ¡Ay, papá! ¡Ay, mi papá! ¡Pero qué rico se ve, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues celular! ¡Mico cruza, me cae, ni quita! Ya, está bien. Pero qué rico se ve, mamá. Ya ves, yo te he dicho, ¿ves? Me dan felicidad, ¿no? Aquí preparan así. ¡No mames, wey! ¡Wey, ya! ¡Sara, ya está! ¿Tu cuchara que has pedido? No sé qué cosa has pedido. ¡Ay, es su cuchara! ¡Ay, cálame! ¿Qué me estás viendo? Muy bien. ¡Sara, ya está tu cuchara! ¡Ay, chicas, no! ¡Me estás dejando de nervios! ¡Ay, cuchara! ¡Te falta algo! ¡Qué rico! ¡No mames, wey! ¡Sara, gracias para ti! ¡Papaya, gracias! ¡Ya! ¡Y entonces! ¡Y pica, muchacha! ¡Fuera, ¿ok? ¡Ay! ¡Sara! Es que yo les tengo que acompañar a ustedes. ¡Yo también quiero comer! ¡Ay, cuchara! ¡Papaya! ¡Papaya, cállese! ¡Toma nomás! ¡Ay, mamá! ¡La verdad me siento incómoda con ella! ¡Ay, mamá! ¡Soy fan de su relación! ¿Qué pasa? ¡Cuidale con eso! ¡Ya, bueno! ¡Hay que comer en paz! ¡Misquichón! ¡Kachicas! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Ay! 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 ¡Muy! ¡Déjame probar! ¡Muy atrevida tu nuera! ¡Es superioso! ¡Es su mismo digo! ¡Sí! ¡Hermana! Digo, ¿cuándo es su relación? ¿Me puedes invitar a este plátano? Que está rique. ¿Vas a? ¡No lo que puedes comer! tienes que compartir yo se dejo compartir quiero probar esto está delicioso abre la boca es hora abre la boca fuerte muy bien suegra 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 deja de comer esto ya sírvete de esto suegra mira esto está más rico para ti especial suegra esperemos que para escuchar con la cacha ¿cómo vas a hacer de pulso y caca? suegra eso es café no me haces café puro prueba suegra prueba este saborcito es a tono feliciano sabor a tono feliciano claro pues suegra está bien rico ¿qué te parece? está rico como mi ex hoy soy dieta gracias por invitarme suegra ¿qué te invito? ¿sabes que no hay café? ¿sabes que no hay café? ¿sugra? ¿no es más fácil? ¿sabes? 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 sagra las casetas ¿qué te pareció eso? ¿estaba rico? es que eso significa delicioso estupendo ¿sabes? 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 chifo 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 chif Suegra, espérate. Esto más todavía es el inicio, suegra. No te preocupes. Bueno, bienvenidos a la cafetería Don Feliciano. El día de hoy le vamos a preparar un cafecito latte de acuerdo al gusto de los clientes. ¿Qué diseño le vamos a preparar? A ver, para mí un corazón, por favor. Y con el nombre del amor de mi vida, Tom. Ay, papá, vale. Igual van a terminar. Pero mañana tengo la culpa que tú no tengas, pues, suerte en el amor. Ay, el amor. Qué hermoso. La verdad me da pena tomar, ma. Me llevo esto. Me llevo. ¿Cómo la fecha de esto, man? Ay, qué pan, oye. ¿Cómo estás, pincha? ¿Ah, sí? Pero eso es su nombrecito. Eso, tente, déjalo, ploro y aprieta, niña. Ya, está. Ahora, para la señora, vamos a dibujar. Sí, 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 sí. Ah. 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 Dibujo. ¿Suegra, ahí tienes tu dibujo según tu cara, suegra? ¿Por qué ven a pujarme a la juez? Suegra, según tu cara, hemos hecho. Suegra, tú toma nomás a hacer, ¿qué pasa? Pero, mamá, está bonito, ¿por qué te ofendes? Bueno, está bien, sí está bonito de ser bonito, pero... Te representa, suegra, todos tus novios te representan eso. Ya, gracias, gracias. Es que me encantan los diseños de la cafetería de Don Feliciano. Mira qué bonito, me lo han hecho mi nombre, el del amor de mi vida, el caballito del mar, la taruca, tu nombre, ¿estás viendo? No, pero, mamá, la gente ni siquiera cuenta. ¿Qué? ¿Señales? Mira. ¿Cuál? Mira, los señales que nos están representando aquí. Pero a ti será, porque no es para mí. No has baño con ronquiseña lo que tú eres, el campeonito, pues. Mío, ¿sabes qué te has pinchado? Mío, son todo esto, ¿ok? Florcitos. Todos son estos cachos. Más, yo trago, hijo mío. Ah, tu trago. Ya se ve, espérate. Ah, sí. Haz pa' tu chupaje. Ay, jevete, haz pa' un apero. Ay, esa suegra me tiene cansada. Esta la voy a poner para que... ...hagan a su papá. La habiera hecho en... ¡Oh, Dios mío! Segra, esto es para ti. Yo te voy a invitar, es mi cariño, Segra. ¿Sí? Sí, 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 tómate, Segra. Luego te busco. Ya. Un trago que te tomas cheques, mano. Es que... ...fue rato que te llame que... ...recorda que te doy un... ...exchange o tu... ...te les anota. Así es. ¿Ah? Medio raro. Imagínate que tú has... ...invitado a una canción. Sí, medio raro. ...es que... ...tú me ducho... ¡Oye! ¡Aco, chiche! ¡Jame! ¡Jame, mamá! ¡Júcrata! ¡Eso es trono! Ya. A ver, corazón, sienta. ¡Qué ya tiene, mamá! ¡Sori, yo no! ¡Me está llamando mi jefe! ¡Jame! ¡Jame! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¡Me está llamando mi jefe! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Aca! ¡Uh! ¡ Pare! ¡ onu! ¡Espera! ¡A ce... ...es que sale bienructures, ...es que sín? ¡No hayiremos Clubres virus, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!